Vino luego la palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Zareta de Sidón y mora allí. Es aquí que yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces se levantó y fue, y se fue a Zareta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, es aquí una mujer viuda. Estaba allí recogiendo leña. ¿Qué estabas recogiendo? ¿Qué estabas recogiendo? Aleluya, gloria a Dios. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traiga un poco de agua en una vasija para que beba. Y yendo ella para traerle, a él volvió y le dijo, o sea, Aleluya la llamó de nuevo y le dijo, te ruego que me traiga también un poco de pan de tus manos. Y ella le pidió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan consigo. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de acerte en una vasija. Y ahora recogió dos leñas para entrar y prepararla para mí y para mi hijo. ¿Por qué? Para que la comamos y no dejemos morir. El día le dijo, no tengas temor, vea como has dicho, pero ame primero de lo que un pan cocido. Aleluya. Mi alma te adora a Jesús, debajo de la ceniza y trármela. Gloria a Dios. Mi alma te adora a Jesús. Se pueden sentar. Aleluya. Mientras estuve leyéndose, el Señor me dio una palabra. Gloria a Dios. Y ve que hizo una pausa, el Señor me dio una palabra. Gloria a Dios. Mi alma te da la avanza, Señor, en esta noche. Mi alma te bendice en esta noche. Primeramente te voy a narrar la historia porque me la sé de memoria. Aleluya. El Espíritu Santo estuvo estudiando esta palabra y el Señor me la dio tal como está ahí. El tema se llama, ¿cuántos se lo saben el tema? Aleluya. Lo que Dios empieza, lo que Dios empieza, aleluya. Gloria a Dios. Escuche bien, aleluya. Elías está muy tranquilo, dice la palabra de Dios. Escucha bien, Elías está muy tranquilo. En un río, aleluya. En un malantial, aleluya. En un arroyo, dice la palabra de Dios. Pero sucedió algo tremendo. Mientras Elías está en el arroyo, aleluya. Dice la palabra de Dios que Dios le dio orden a los cuervos para que le traieran carne. Usted sabe que los cuervos comen carne podrida, ¿verdad que sí? Los cuervos van, aleluya, a los vestederos y a muchos lugares donde hay un animal que está podrido y va y se come la carne. Pero dice la palabra que Dios le dio orden a los cuervos para que le llevaran carne fresca. A Elías mientras estaba en el arroyo, porque él le profetizó al rey y le dijo de esta manera. Escúcheme, escúcheme bien, rey. Usted está clamando por lluvia. ¿Qué es lo que está cayendo del cielo? Lluvia, agua. Entonces el rey estaba clamando al Dios de la lluvia. Porque para todo tenía un Dios, aleluya. Por eso se le dio la enseñanza a ustedes. De que las estatuas y las imágenes tienen poder. Hay solo uno que tiene poder. Y este rey estaba clamando para que le mandaran agua. Pero sucedió algo tremendo. Algo que quiero enseñarte. Luego le profetizó al rey y le dijo, escúcheme bien. Cuya presencia está conmigo. La presencia de Dios. Y así dice Dios que durante tres años no va a caer una gota de agua aquí. Entonces dice la palabra que Elías se mandó. Porque era un rey y lo podían matar. Entonces cuando se mandó, Dios lo mandó al río Kirí. Y dice la palabra que allí se quedó a habitar, viviendo allí. Y dice la palabra que Dios dio orden a los cuervos para que le trayeran comida, carne fresca. Y mientras Elías está allí, dice la palabra de Dios que luego se le secó el arroyo. Se le secó el río. Y dice la palabra de Dios que esto no termina aquí. Luego viene palabra de Dios a Elías. Lo que Dios empieza. Lo que Dios empieza. Y dice la palabra de Dios que estando allí, Elías en el río Kirí se le secó el río. Se le secó el manantial y estaba cerca del río Jordán. Escuche esto. Pero dice la palabra de Dios que luego Elías se levanta y recibe esta palabra. Y le dice Dios de esta manera, vete a Zareta. Porque allí he dado orden a una viuda. Pero cuando Dios habló con la viuda. Dios bajó del cielo para hablar con la viuda. No. Pero cuando Dios le dio una orden a alguien, a esa persona tiene que obedecer. Y la viuda se puso dura para darle el puñado de pan a Elías. Y aquí sucedió algo tremendo. Por eso es que cuando Dios da una orden, hasta el diablo obedece, mi hermano. Y dice la palabra de Dios que Elías se levantó del río Kirí. Se fue a la ciudad de Zareta. Y cuando entró a la puerta de la ciudad, encontró una mujer cargando leña para hacer el fogón. Y preparar la torta con aceite. Pero Elías la miró y le dijo, ay ven aquí la mujer que me va a dar el poco de agua. Ay ven aquí la mujer que Dios dio la orden. Ay ven aquí la mujer que me va a dar la torta. Y dice la palabra que Elías la llamó y le dijo, mujer ven acá. ¿Qué pasó, siervo? Dame un poco de agua. Viene de un desierto el hombre, viene cansado, viene sudando. Dame un poco de agua. Viva Jehová, amén. Va y busca el poco de agua en un vaso. Elías la llama de nuevo. Venga acá, sierva. ¿Qué pasó? El puñado de harina que usted lleva y la torta que usted piensa hacer. La primera torta, démela a mí. Dice la mujer, espérate. Estilo dominicano, espérate, espérate. ¿Tú estás mal? ¿Sabe por qué? Porque el chin de harina que me queda. Y el chin de torta, tú me viste cargando leña, ¿verdad? Sí. Eso es para que el hijo mío esté allá adentro. Eso es para que el hijo mío y yo nos llevemos a morir porque no tengo nada. Ajá. Ya busqué el agua. Ok. Le traen el agua. Escúchame bien. Escúchame bien. Así dice el Dios de los ejércitos. Que la torta que usted va a preparar, me la prepare a mí. Y la envuelve en ceniza. Y me la traga para comerla. Y aparte que usted trae el agua, trángala. Y no tema. Y dice la palabra de Dios que sucedió algo tremendo aquí que quiero contarte. La mujer obedeció. La mujer obedeció. Cuando Elías se come la torta, Elías le dice de esta manera. Escúchame bien, viuda. Ay, 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 ay. Diga conmigo. Lo que Dios empieza, lo termina. Y dice la palabra de Dios que cuando Dios agarró, cuando Elías agarró y le dio, se comió la torta del profeta. Dijo esta palabra y le dijo, escúchame bien, viuda. Por cuanto a usted ha obedecido a la voz de mi Dios. Por cuanto me ha dado un puñado de torta con aceite. Que usted fue a preparar para echarse a morirse con su hijo. Dios le dice de esta manera. Escúchame bien. ¿Dónde está la tinaja? Búscala. ¿Dónde está ahora donde usted pone la harina? Búscame eso. Búscamelo. Búscamelo. Darlo aquí, siervo. Durante tres años, estará comiendo en abundancia. Ese aceite no va a acasear. Esa harina no se va a acabar. Esto es para locos, hermano. ¿Cómo usted me va a decir a mí? ¿Alguien tiene una vasija por ahí que me busque, por favor, brevemente? Una cantina, lo que sea. Aleluya, gloria a Dios. Prétame el cubo. ¿Cómo usted me va a decir a mí? Que el poquito de harina que queda ahí. Esta mujer agarra el puñadito de harina para echarse a morir con un poquito de acerte. Hace una torta con su hijo y echarse a morir porque es lo único que tiene. Y que venga un loco de Dios y le diga de esta manera. El poquito de torta que usted va a hacer. Llévelo a mí. Mira, usted está volviendo loco. Es lo único que tengo para echarme a morir. Mire, usted a mí no me conoce. Haga la torta y tráigamela a mí. Le dije. Está bien. La mujer más loca todavía que le dé el poquito de torta a este hombre. Y dice la palabra que después de que este hombre se come la torta. Le dice de esta manera. Busca la vasija. Busca, busca, busca lo que tiene. Aquí fue que yo saqué el puñito. ¿Qué tú vas a hacer? Mire. De ahí te sacó el puñito. Desde ahora eso se llena. Y llenarse de harina solo. Y la otra vasija llenarse de acerte. Y esta mujer saca la harina y vuelve a aumentarse sola. ¿Y de dónde se produce la harina? Yo no sé. Pero fue Dios que hizo la tierra, hizo la planta. Aleluya. Lábalo que él vive. Para Dios no hay nada imposible, hermano. ¿De dónde se produce el agua? Dime. ¿De dónde se produce? El cielo tiene un maná que produce agua. Hay tierra que producen agua allá arriba. Yo no sé. Pero cambia el cielo. Para Dios no hay nada imposible. ¿Sabe qué? Los científicos dicen que según el humo, el vapor se acumula en la nube. Y cuando está muy cargada la nube, supuestamente cae agua. Pues yo te busco donde dice, dice la palabra de Dios, que Dios tiene una llave que se llama la catarata del cielo. Dice la palabra de Dios que él duró 40 días y 40 noches cayendo torrente de agua en el arca de Noé. Y se ahogó el mundo entero. El mundo entero hasta la salva del cielo. Y él tuvo que desaparecer con su poder las aguas. Para que Noé pudiera encontrar tierra. Y cuando la encontró estaba húmeda. Era tanto el lodo que le daba por aquí si hundía. Pero Dios, ella esperó que se secara. Dios le mandó soy. Entonces cuando Dios le mandó el sol, se puso dura la tierra. Y luego él pudo salir con todos los animales y su gente. Lo que Dios empieza. Aleluya. Hay gente que le pone en límite a Dios. A Dios no me le ponga límite, querido. Porque dice la palabra de Dios que aquí sucedió un problema terrible. Escucha este mensaje muy bien. Dice la palabra de Dios que luego. Esta mujer está comiendo bien en abundancia. ¿Está bien la mujer? Está comiendo durante tres años pan ahí. Muy tranquila, comiendo. Pero viene el paz y se le muere el hijo de ella. Le pone una enfermedad tan terrible. Que el muchacho se murió. Elías está pasando por ese lugar porque vive con ella. Ella era quien los sustenta. Hasta no recibir una orden de Dios. No te muevas si Dios no te dice que te mueva. Porque si te mueve a tu voluntad vas a fracasar. Pero si te mantiene te vas a quedar firme y se escucha la voz de Dios. Mantiénete. Mantente ahí hasta que Dios te hable. Y dice la palabra de Dios que Elías vivía aquí. Pero al muchacho se le murió. Dice la viuda de esta manera. Y ahora Elías hijo de Dios que tú has hecho. ¿Por qué tu Dios ha hecho esto? Que se ha muerto mi hijo. Y dice la palabra que Elías le dijo. ¿Dónde está tu hijo? Y lo llevaron al aposento. Y cuando lo llevaron al aposento el muchacho estaba muerto. Qué terrible. Es esto que cuando Dios te bendice el diablo se levanta. Cuando Dios te bendice el diablo se levanta. Porque al diablo no le gusta que tú seas bendecido por la mano de Dios. Y dice la palabra de Dios que esto no termina ahí en este plerto. Dice que la mujer se puso entonces. Se puso brava porque Elías lo que le trajo fue maldición. Aparte de la bendición. Y se le murió el muchacho. Y dice Elías aleluya. Que Elías le dijo. ¿Dónde está el muchacho? Lo llevaron a la habitación. Y cuando lo llevan a la habitación sucedió algo tremendo. Elías se subió arriba del muchacho. Boca con boca. Pie con pie. Oído con oído. Todo junto. Arriba del muchacho. Y dice la palabra que clamó a Dios. Le dijo. ¿Qué pasó Dios mío? Esta mujer me está achacando esto. Aleluya. A un milagro sobre este muchacho. Y dice la palabra que el muchacho resucitó. Y Elías lo llevó tendido. Ahí tiene el muchacho. Y la mujer le dijo. Wow, wow, wow. En verdad es que tú tienes un Dios todopoderoso. En verdad es que tú tienes un Dios que levanta a los muertos. En verdad es que yo le creo a tu Dios. Ya yo no pienso en el problema. Porque tu Dios. Así como revivió mi hijo. Así me dio harina durante tres años. Y hacerte de abundancia. ¿Qué te cuesta? Dice la palabra. Que si en verdad tú amas. Dios ama a tu prójimo. Tal vez tú crees que Dios te ama a ti solo. Dios ama al que te tira la piedra también. Dios ama al que te cupe. Dios ama al que te da lo boche. Dios lo ama también. Aunque tú lo oyes en tu corazón. Dios lo ama. Y si tú amas Dios. Amalo a Él también. Porque Dios. Dice la palabra. Que si tú amas a Dios. ¿Por qué no amas a tu prójimo? Que si tú amas a Dios. Y no amas a tu prójimo. No amas nada de Dios. Porque Dios ama a todo el mundo. Y si tú quieres ser igual a Dios. Hijo de Dios. Ama lo que Dios ama. Bendice lo que Dios bendice. Dios no tiene dos bocas. Dios nada más tiene una sola. ¿Hasta usted cree que el diablo es enemigo de Dios? ¿Se equivocó? No. El diablo no es enemigo de Dios. El diablo es enemigo de nosotros. Porque enemigo de Dios no hay nadie. Nadie puede con Dios. Nadie puede con Dios. El coronel. ¿Cuál es más alto en el ejército? Dígame alguien. ¿Quién es el más alto en el ejército? ¿Alguien sabe aquí? El general. Una pregunta. ¿De qué con guachimán puede ser enemigo de un general? Si con el general no hay guachimán ni nadie que pueda. No es el general. Así mismo dio el general. No hay nadie enemigo para él. Aunque mentalmente sea enemigo para Dios. Dios no tiene enemigo. Porque el general anda con un ejército. El guachimán no. El cabo no. El teniente no. El sargento no. O sea, el general anda con un ejército. El general no tiene enemigo. Se pueden hacer enemigos de él, pero él de nadie. Porque con él no hay quien pueda. ¿Entendió? Dios no tiene enemigos. Por eso él dice, ama a tu prójimo. Si tú me amas a mí, ama a tu prójimo. Bendícelo. Bendícelo. Aunque tú no puedas, bendícelo. Tienes que vencer. El valiente no es el que retrocede la pelea. El valiente es el que le enfrenta. Si hay algo que te está dominando, tú puedes. ¿Por qué dices que no? Tú puedes. Tú puedes vencerlo. Porque Dios está en ti. Tú tienes el más grande. ¿Sabes por qué el enemigo te tiene miedo? Porque tú tienes a Dios. Porque él sabe que no te puede enfrentar a ti. Porque tú tienes a Dios en tu corazón. Y él sabe que tú tienes al general. Y con el general no se puede meter. Porque el general anda contigo. Donde quiera que tú pises, está el general. Los demonios tiemblan donde tú llegas. Porque llegó el general contigo. Si tú anduvieras solo, tú eres un bagazo. Tú no vales nada. Pero si tienes a Dios, tú andas con el más grande. Tú andas con que tú deciles. ¿Por qué el Señor detiene esta agua? Desténla, desténla. El Señor la detiene porque tú andas con el general. Tú andas con el poderoso. Tú andas con el que sana, lo paralítico. No con el que lo levanta. Para él no era imposible porque él es el general. Cuando sale la noticia, ¿quién es el que sale hablando? Cuando hay un problema por ahí, de un soldado por ahí, de un teniente que hizo esto. ¿Quién es el que sale hablando? El general. El general da la cara por ti también. Dios da la cara por ti. ¿Sabe quién es nuestro abogado del cielo? Jesús. ¿Y quién es el general? Dios, el juez. Dios es el que dice, te va para el infierno, te va para mi gloria. Dios es el que dice porque él es el general. Es el que manda quien tiene que mandar. Él saca del cielo a quien tiene que sacar. ¿Usted cree que el que hace vagabundería por la calle, si se va para el cielo? ¿Usted cree que Dios no va a decir, ese no es mío, ese no es el diablo? Sácalo de aquí. Lo dice la Biblia así mismo. Que uno, dice la palabra, lo de la derecha le dirá bendito a la casa de mi padre. Vamos, aquí hay mucha abundancia para ustedes. Yo les tengo mucho amor. Yo soy su general. Yo soy su capitán. Yo soy todo. Yo me mantuve con ustedes. Pero usted, hijo del diablo, ustedes por ten prostitución, por ten devedera.